¿Cuáles son las situaciones que me marcaron? Fue una situación muy pensada. Siempre me habían dicho que por mi contextura, que era alta, que era flaca, que tenía que hacer esto y la verdad que surgió esta posibilidad. Pero en ese momento no tenía muy claro que quería seguir. Después al año siguiente sí entendí que quería estudiar Derecho. Pero venir a la gran ciudad desde La Plata, aunque parezca acá no más, fue un desafío porque además yo trabajaba con el cuerpo y donde trabajaba en este trabajo el valor estaba puesto en el cuerpo. Entonces para mí, que venía de otro tipo de valores, donde estaba puesta la capacidad en el estudio, para mí fue un shock muy fuerte entender que no importa cuánto te esforzarás. Cuando vos trabajás como modelo lo es, o servís o no servís, digamos, en una parte por el envase. Y para mí eso no tenía que ver con lo que yo había aprendido. Eso por un lado. Y el segundo choque, y este fue el que más me impactó, fue que todo el mundo cuando empecé a estudiar me decían, pero ¿para qué vas a estudiar? Si vos tenés una carrera, ¿para qué? No entendía qué era lo que me decían. Cada vez que tenía que dar una materia, me la pasaba estudiando, pero cada vez que terminaba de rendir un examen, lo único que me preguntaban era cómo te fuiste vestida. Esta diferencia de qué pasa cuando vos sos mujer, que yo escuchaba que eso no se le ocurría decírselo a otra persona. Y en esto también me generaba mucho, y me sigue generando, me duele mucho. Yo trabajo en el tema de mujeres, trabajo por los derechos de las mujeres, trabajo por derechos de niñas. Y lo que más me duele, y lo veo constantemente, es cuando el golpe viene de otra mujer, cuando la crítica viene de otra mujer. Yo trabajo mucho con colegios y con adolescentes, con mujeres, y hay un tema que parece que ya hubiera pasado, ¿no? Cuando preguntamos estas cosas de, bueno, ¿qué sentís por ser mujer? ¿Cuál es la diferencia con ser varón? Siempre suele surgir este tema de, bueno, cuando los varones, está muy bien visto que los varones estén con muchas mujeres, pero que no está bien visto que las mujeres estén con muchos varones. Y la verdad que las mujeres, cuando vamos a esas experiencias, las que más castigan a la mujer que está con muchos varones, son las propias mujeres. Como que surge, ¿no? Naturalmente lo que a uno le enseñaron. Es un poco replantearse, ¿no? El tema de cómo es el aprendizaje. Estábamos dando todo este tema de la igualdad, de los derechos, y también estábamos hablando un poco del tema de noviazgos, y el tema de los controles. Todavía le estábamos explicando a los chicos que el tema de los controles y de los celos, como que, bueno, cuestionémoslos, ¿no? Como que estaban bien vistos y, bueno, ¿por qué no los cuestionamos? Y uno de los chicos, que era el más revoltoso en el taller, cuando termina el taller, se acerca y me dice, ¿sabés qué? Yo hoy aprendí algo. Y yo decía, no lo puedo creer porque él justo no imaginé. Y me dice, ¿sabés? Yo a mi novia le decía cómo se tenía que vestir. Pero a mí nunca se me había ocurrido pensar por qué se lo estaba diciendo. Yo lo había escuchado en mi casa y me parecía que era lo que yo tenía que hacer como chico. ¿Por qué lo estamos haciendo? Muchas veces hacemos estas cuestiones porque lo escuché, porque me vino. Entonces, cuando uno para y empieza a verlo y empieza a tener otros lentes, ¿no? Es impresionante lo que va cambiando y, sobre todo, planteándolo siempre desde un lugar, de que esto no es una situación que mejora para la mujer. Es una situación que mejora para los dos. Nosotros hablamos siempre, por ejemplo, del tema de la sensibilidad, el tema de ahora muchos hombres que les gusta encargarse de sus hijos, de quedarse en lugar de trabajar. ¿Y por qué también eso va a estar puesto en un lugar distinto si es una elección de la pareja? Además, ¿no? ¿Quién se tendría que meter en eso? Si uno dice, bueno, ¿sabés qué? A vos te encanta trabajar y yo prefiero quedarme cuidando a los chicos. Entonces, lo que siempre hablamos es, no importa lo que uno elija, ¿no? Mientras uno lo elija. Lo difícil es cuando lo que vos elegiste no está dentro de donde vos tenés que encajar, ¿no? De estas etiquetas que se supone que son para lo femenino o lo masculino. Entonces, ahí es donde empieza a hacer ruido. Si yo quiero hacer una cosa que está mal vista para el sexo con el que nací, ahí es donde se empiezan a generar las violencias principalmente, ¿no? Creo que ahora hay que estar mucho más atenta que antes por todo el tema de la comunicación y por todo el tema de redes sociales. Es una realidad que ha cambiado, que les permite ver cosas distintas, por supuesto. Me parece que lo veo muy positivo en el tipo de elección sexual o en el tipo de relación de amor que uno elija. Me parece que son mucho más libres, me parece que tienen mucho menos prejuicios de los que teníamos nosotros. Me parece que ven cosas mucho más naturales, que logran hacer parejas más igualitarias en encargarse, ¿no? Cuando empiezan a desarrollarse y empiezan con sus primeros empleos y los chicos. Entonces, me parece que hay cosas que sí son muy positivas. Creo que hay que empezar a seguir sacando estas cosas que nos vienen porque era así en el tiempo de nuestros abuelos y nuestros padres y entonces uno lo continúa como una cuestión de tradición. Yo voy a una reunión de abogados y estaba en una reunión importante y uno de los abogados dice, te traje las chicas. O sea, eso sigue estando. O los chistes, yo reconozco que trabajo con el tema. Entonces, hay veces que uno parece como demasiado, bueno, pero vos saltás demasiado. La verdad que hay chistes que no me causan gracia. Pero no es que no me causan gracia solamente por... No puedo evitar pensar que yo trabajo todos los días con mujeres que están pasando por situaciones de vulneración de derechos. Todo el tiempo. Una mujer que esté golpeada, que está seis horas en una comisaría, que está con sus hijos esperando, que llega y no le creen o que cuando está contando le dice, bueno, yo también tengo problemas. Digamos, son situaciones que vos decís, me cuestan mucho en este momento. Me cuestan mucho en este momento, en este siglo, digamos, ¿no? Que sigamos discutiendo este tipo de cuestiones. Entonces, hay muchas veces chistes o cosas que no me causan tan gracia. Cuando dicen, bueno, pero es un chiste, tomátelo así o bueno, hice un comentario. Pero la verdad que esa suma de comentarios han hecho que haya mujeres que la estén pasando mal. Entonces, a mí hay cosas que en este momento reconozco que les tengo baja tolerancia. Siempre que encontrás una mujer, surge en la charla o surge en el pensamiento y vos, ¿cómo hacés con los...? Surge el tema de dónde están los hijos. Que es una situación tan importante que uno busca hacer equilibrio porque la verdad yo quiero que mi hija aprenda de una madre que trabaja. Creo que quiero transmitirle eso. Pero también cuando están en el colegio y está la reunión y no llegaste y decís, ay, deben estar todas las madres y yo no llegué. La verdad que te genera esta cuestión de culpa que igual ya la hablamos entre todas y entre todas nos vamos entendiendo. Pero en realidad esa parte está puesta todavía más en la mujer. Y nosotros todavía tenemos más esa situación. Yo me acuerdo mucho, me quedó muy grabada una situación cuando hacía política y los encuentros de la política son de noche, ¿no? Yo tenía una red de mujeres y nos encontrábamos de noche. Y la verdad que había un horario en que a las 9 todo el mundo estaba pensando que tenía que volver a la casa para cocinar. Pero me acuerdo de una de las chicas que era una fuerza, le encantaba lo que hacía, súper militante, que un día llegó llorando a mares porque el hijo había repetido el colegio. Y ella sentía que su hijo había perdido esta posibilidad porque ella se estaba ocupando de algo que a ella le gustaba. Y cómo recuperaba esa culpa, ¿no? Y la verdad es que me quedé muy choqueada porque no he visto a ningún varón que se preocupara porque su hijo... O sea, ninguno se adjudica si tu hijo repite es por mi culpa. Yo me encontré en el camino de mi trabajo con una persona que es Fabiana Túñez, hoy está en el Consejo Nacional de la Mujer, que hace como 5 años cuando la conocí, ella me vio por primera vez y ella creyó en mí. Yo hacía el trabajo y le dijo no, no, lo que vos estás haciendo, yo te voy a acompañar, te voy a ayudar, pero vos podés crecer mucho más. Y para mí, el acompañamiento, y ahí digo donde uno puede hacer todo, pero cuando la ayudan, cuando tenés a alguien que te acompaña, que te marca el camino, la generosidad de una persona que tiene la experiencia y que te la trata de transmitir, para mí fue una persona en lo laboral que me marcó y me marcó para decir qué importante es que alguien también, además de uno, crea en uno, ¿no? Creo y he visto un montón de generosidad en el trabajo. Yo trabajo con mujeres desde hace años, en grupos de mujeres enormes, nunca he tenido ningún problema. Entonces también estas cosas de cuando te dicen las mujeres son competitivas, no saben trabajar entre ellas, habrá casos, la verdad no me ha pasado, depende también un poco cómo uno se acerca a esas situaciones. Pero también creo que ahí hay un juego de conviene que sigamos diciendo que las mujeres no saben trabajar juntas, que son competitivas, que hablan todas a la vez, sí, y hacemos muchas otras cosas y las hacemos muy bien también. Entonces en eso yo creo que lo que sí falta es como más sinergia de mujeres, hay mucha fuerza, pero repartida y que cuando eso tome como una mayor conciencia y en esto yo no soy en contra del hombre, o sea, no es que estoy hablando bueno, nosotros podemos porque ellos no pueden, no, no, ellos pueden, pero nosotros también podemos. Solo que me parece que ellos están mejorados organizados, ellos todavía están mejor organizados. Si cambiamos la mirada haremos que el mundo cambie. No hay nada que perder.